Saludos apostadores, este es el sorteo 6138 de Cafeterito Noche. Cafeterito, más oportunidad para ganar para este domingo 24 de abril. Supermisa, nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Risaralda. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, ganadores atentos. Cafeterito Noche, su número 8, 8, 7, 4, verifiquemos, 8, 8, 7, 4. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Pensilvania. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz noche.